¿Qué es la ciencia? Todos nacemos siendo científicos. Cuando uno es pequeño, cuando uno es un niño, las cosas le sorprenden, las cosas le maravillan, coge una piedra, la tira, la deja encima de la mesa. Esto no se tira, la vuelve a tirar insistentemente. ¿Qué está haciendo? Está haciendo ciencia. Está haciendo un experimento repetidas veces de forma sistemática para descubrir una ley que luego la aprende y las cosas se caen. Eso es ciencia. Al principio todos somos científicos. Luego con el tiempo hay gente que va aceptando las cosas, deja de preocuparse. Los científicos solemos seguir con cierta inquietud intentando entender las cosas, intentando ver por qué las cosas pasan como pasan. Y bueno, pues yo seguí con mi curiosidad. Quería hacer una carrera técnica, física, ingeniería, alguna cosa de ese estilo. Y al final pues me decidí a irme a Granada. En Granada el primer año de carrera estuve estudiando escuelas técnicas superiores, que básicamente era un curso primero de carrera común a todas las ingenierías. De ahí tenía compañeros que se iban a ir a hacer telecomunicaciones a Sevilla. Había gente que se quería ir a Madrid a hacer caminos industriales a Sevilla. Había gente que quería hacer distintas ingenierías. Esa fue mi primera entrada en lo que sería ya la parte de la carrera. Bien, hice el primer curso en Granada y me volví a San Sebastián. Luego estuve en la escuela de ingenieros. En aquel momento estaba ingeniería industrial, que era lo que había. Y luego lo que conseguí fue, hubo un cambio de planes de estudios y conseguí que realmente saliera la especialidad de ingeniería de materiales. Entonces nos apuntamos a ingeniería de materiales unos cuantos. Fue la primera promoción de toda España. No había ningún sitio de España. Salió, nos apuntamos. Y estos éramos los 12 primeros de ingeniería de materiales. Bueno, iba avanzando la carrera. Pues bueno, investigabas, jugabas con cosas. Al final, esa curiosidad siempre existía por ahí. Y el proyecto de fin de carrera me dieron una opción que fue hacer un proyecto sobre simulación de helados. Un helado es una cosa que parece bastante tonta, bastante mundana. Hay mucha ciencia detrás. Bien, me dieron la opción de hacer ese proyecto de fin de carrera. Este es el día antes del proyecto de fin de carrera. Que, pues bueno, como hice unas simulaciones y unas cosas con el ordenador y tal, hice cositas tridimensionales y me tuve que dedicar a hacer gafas para la gente que iba a ir a la presentación del proyecto. O sea, estoy ahí, estoy haciendo las gafas para la presentación. Acabo el proyecto de fin de carrera. Ya soy ingeniero y entonces paso a hacer una tesis doctoral. ¿Tesis doctoral sobre qué? Sobre los helados. Entonces, yo seguí haciendo la parte de los ordenadores, lo que era el modelo en el ordenador, simular con el ordenador el helado en San Sebastián, en la Escuela de Ingenieros. Y me iba a Inglaterra, a unos laboratorios que hay en Inglaterra, a hacer los experimentos. Entonces, ahí hacía experimentos con los helados de todo tipo. En este caso, pues estoy haciendo unas huellas sobre unos helados para ver lo duro que son o lo blando que es. Luego, pues hacíamos de todo. Allí metíamos los helados en el microscopio electrónico. Estos eran los encargados de la parte de los microscopios. La verdad es que era divertido y era curioso el ver la ciencia que puedas ver detrás de un helado. Bien, mientras se va haciendo la tesis, es algo bastante habitual en los científicos, pues se van haciendo otras cosas. Empiezas a ir a congresos. Este fue el primer congreso que fuimos, el primer congreso nacional, que fuimos a Bayona, a Galicia. Y bueno, pues alquilamos la furgoneta y allí nos fuimos a presentar los primeros resultados de mis investigaciones de la tesis. Aparte de eso, pues también se van haciendo diferentes cosas y aquí es donde entra en juego ya lo que es la universidad. Muchas veces los investigadores nos dedicamos a la docencia, a dar clases. Bien, pues en este caso estas son las primeras clases que daban, cursos de verano y cosas del estilo a los alumnos de ingeniería. Yo ya era ingeniero y estaba estudiando para la tesis. Bien, después de esto ya en el 2003 acabo la tesis, ya soy doctor y a partir de ese momento se sigue investigando. La investigación nunca para, yo creo que un científico nunca para de investigar. No es una cosa meramente académica, siempre está detrás la ciencia. Bien, hice la tesis, luego pues con los años vas montando proyectos. Esta es una foto de la primera reunión que tuve en el primer proyecto nacional que organicé. Bueno, pues estos son gente de Madrid, del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Nos juntamos, hicimos un proyecto, pedimos una ayuda al ministerio y bueno, pues este fue el primer proyecto. Luego pues también pasas a hacer proyectos internacionales, pues con gente, pues aquí hay alemanes, austríacos, griegos y nosotros. O sea, gente, te vas juntando con gente y vas investigando diferentes cosas. En este caso era un proyecto de aceros, no tiene por qué ser de lados todo. O sea, al final un investigador muchas veces diversifica, depende cuál sea tu especialidad o tu campo, puede ser un abanico bastante amplio. Bien, luego también dentro de mi vida científica o de mi carrera científica, mejor dicho, ha estado la dirección de tesis doctorales. Esta es la foto de la última tesis doctoral que dirigí y realmente lo que hacemos es, soy doctor, he aprendido cómo se investiga, enseño a otra gente a investigar. Al final es formar otros doctores. Entonces eso sería un poco lo que vendría a ser mi vida científica hasta ahora. Realmente la vida científica da para muchas más cosas. No es simplemente ciencia, 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 todo el día trabajando y todo el día metido en un laboratorio. Da tiempo para tomar cervezas con los amigos, en este caso mi director de tesis y el director de mi departamento. Y tranquilamente pues tenemos vida más allá de la ciencia, aunque hablaremos de ciencia probablemente, pero tenemos tiempo para más, para más cosas. Tenemos tiempo para jugar a billar los compañeros de la tesis, estas fotos cuando estábamos haciendo la tesis, pues muchos días nos juntamos y nos íbamos a billar, a jugar a billar. Pues todos los que veis ahí son doctores, ¿vale? Luego pues también hay tiempo para hacer turismo, hay gente que se va a un sitio pues a ver unas ruineras de una cosa, pues yo me puedo ir a Suiza a ver un acelerador de partículas. Pues bueno, es algo divertido o a mí me parece algo divertido, es curioso, pues te interesa ver las cosas curiosas. Bien, también te puedes ir con gente, pues estos de aquí, el primero hizo la tesis conmigo, el segundo es un profesor de la Escuela de Ingenieros, el tercero es un técnico del Centro de Investigación de Trabajo y el cuarto soy yo, pues nos vamos a dar una vuelta a moto. O sea, tenemos nuestra familia dentro de la ciencia, dentro del trabajo. Bien, podemos hacer comidas en sociedades, podemos hacer mil cosas, no somos bichos raros, hacemos cosas normales y mundanas, ¿vale? Bien, la ciencia, una vida científica yo creo que nunca se acaba y una muestra, o en mi caso una muestra de que la vida científica nunca se acaba, hay que aprender cosas y mi inquietud por aprender cosas me ha llevado a hacer la tesis y me ha llevado a lo último que estoy haciendo, la última embajada en la que me he metido, que es estudiar físicas. Como parece que estoy aburrido, tengo curiosidad, quiero aprender más cosas y he optado por hacer físicas. O sea, que ahora estoy de estudiante también. Así que eso es un poco lo que sería mi vida. Muchas gracias.